¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Shui Games y bueno gente, el día de hoy vamos a ver por acá varias de las nuevas cartas junto con el nuevo campeón Jatz revelado para la próxima expansión El Despertar, aquí en Legends of Runeterra gente, creo que ya serían las últimas cartas si no, si no mal recuerdo, si no bueno, si siguen saliendo más pues ya se las traeré, pero creo que van a ser las últimas vamos a ver, en este caso vamos a ver sobre todo a Jatz, el nuevo campeón, ¿vale? es lo principal ahora sí que de este vídeo y vamos a empezar con él que de principio por lo que vemos es que tiene un nuevo tipo de carta que es maestro de armas en la parte superior, ahí está, va a ser un campeón de Runeterra, ¿vale? no tiene región en particular 2 de mana, 3-2, tiene origen nuevo, ¿vale? como todos los campeones de Runeterra gran maestro de armas que ahorita lo vamos a ver más adelante también tiene equipamiento automático la luz de Ikatia que también vamos a ver de qué se trata este equipamiento y sube de nivel si los aliados equipados golpearon e infligieron 15 o más de daño así que, pues ahora sí que desde aquí nos están diciendo que este va a ser el campeón por excelencia para los mazos de equipamientos, ¿no? yo creo que se va a llevar sí o sí a lo que es Jatz entonces, pues interesante, vamos a empezar a ver poco a poco cada una de estas nuevas palabras que vimos por acá, en este caso empezamos con el nuevo origen en el caso de Jatz, el origen es que vamos a poder incluir cualquier carta de este nuevo tipo de este maestro de armas, ¿vale? vamos a poder incluir cualquier carta de este nuevo tipo en el deck mientras lo construimos, ¿vale? entonces, esa va a ser como la característica al momento de llevar a Jatz, que nos va a permitir agregar a cualquier carta de tipo maestro de armas a nuestro mazo, sin importar el tema de la región también, la luz de Ikatia, que es su equipamiento automático pues es esta arma que vemos por acá no aumenta estadísticas, pero sí da lo que es ataque rápido y aparte, si Jatz subió de nivel ahora también tiene arrollar, aparte del ataque rápido, ¿vale? entonces, está muy bien, Jatz siempre va a empezar con ataque rápido no por la misma carta, sino por el equipamiento automático después tenemos aquí a Jatz nivel 2 ahí este, no sé por qué no le cambié el nombre sigue apareciendo Nora, pero no es Jatz nivel 2 igual sube sus estadísticas, más uno, más uno tiene equipamiento automático, la luz de Ikatia pero ahora al atacar recibe más uno, más uno por cada aliado equipado esta ronda ¿vale? o sea que siempre iba a recibir al menos más uno, más uno por el propio Jatz pero si tenemos a más aliados equipados en el campo de batalla pues va a ir recibiendo más uno, más uno por cada uno de ellos lo cual pudiera ser una carta que se vuelva muy potente la verdad, cada vez que sea la fase de batalla así que, pues muy interesante este Jatz, ¿no? o sea, se ve muy como prometedor digo, depende mucho también qué tan chetados vayan a estar los equipos en este meta, pero de momento me gusta me gusta lo que estoy viendo aquí con este campeón Jatz tenemos también el contraataque en este caso de Jatz, que es en la que se transformaría en caso de tener ya al campeón en mesa ¿vale? se transformaría en este hechizo tres de maná ráfaga doy barrera a Jatz en esta ronda y lo forjo aparte pues añado un Jatz en lo que es el mazo gente y bueno, ¿qué es esta parte de forja? es un nuevo vocabulario el cual otorga más uno, más uno a un aliado ¿vale? que podemos elegir pero si el aliado está equipado se lo va a otorgar al objeto es decir, al equipamiento esto pues es bueno porque si el aliado muere pues el equipamiento regresa a nuestra mano pero ya iba a regresar con ese más uno, más uno incluido así que va a regresar un poco chetado y al siguiente aliado al que se lo vayamos a equipar pues iba a tener esa ventaja ¿no? ese más uno, más uno también así que pues interesante este nuevo vocabulario por acá para el juego tenemos también nuevos hechizos de hecho multiregión como se pueden dar cuenta en la parte de arriba y también de tipo maestro de armas así que si llevamos a Jatz en nuestro mazo vamos a poder incluir todos estos hechizos que vamos a ver a continuación en este caso empezamos con magia compartida dos de maná de tipo ráfaga le doy a un aliado equipado las estadísticas y palabras clave de su unidad unida aquí lo que yo entiendo es que tiene que estar unido como no sé por ejemplo Yumi que se puede unir y equipo la unidad unida a otro aliado es decir si tenemos a Yumi con un aliado pues si ponemos esta carta quizá esa Yumi va a estar también equipado a otro aliado que nosotros escojamos es lo que yo entiendo la verdad es que si es un poco difícil esta carta no sé como que se me complica un poco entenderla pero creo que si es de esa forma igual vamos a verla ya cuando esté pues incluida en el juego cuando estemos jugando estos nuevos mazos meta tenemos señuelo tentador dos de maná de tipo ráfaga doy desafío a un aliado en esta ronda si ya está equipado roba una también es maestro de armas vale la vamos a poder llevar si llevamos a Jax en el mazo y pues no está mal no o sea si ya tenemos al aliado equipado pues robamos una aparte de dar desafío puede ser interesante vale puede ser interesante por ejemplo para el propio Jax porque tiene ataque rápido así que no está mal tenemos partes de un todo cuatro de maná de tipo ráfaga para usarme descarta una roba dos y si descartaste un equipo invoco un espejismo de Icatia está interesante esta carta por el tema de que roba dos o sea es muy potente esa pues esa parte esa habilidad del tema de robar no solamente una sino doble carta entonces está bien y pues bueno tiene lo que es que invoca también o sea en caso de que hayamos descartado a un equipo pues podemos invocar un espejismo de Icatia que es esta carta que aparece aquí en pantalla es un maestro de armas también dos de maná de Shurima en ese caso con estadísticas de 3-2 así que pues si descartamos un equipo además de robar las dos cartas pues vamos a invocar un espejismo de Icatia lo cual por 4 de maná creo que está muy bien la verdad está muy bien esta carta vamos a ver qué tan efectiva puede llegar a ser tenemos también armas de los caídos uno de maná de tipo ráfaga doy a un aliado último aliento invoco un espejismo de Icatia con mi equipo en esta ronda así que pues está bien porque digo como es de ráfaga pues es una carta que podemos utilizar sorprendiendo al enemigo ya cuando esté en la fase de batalla entonces casi siempre pues la vamos a poder activar por decirlo así y vamos a poder invocar lo que es el espejismo de Icatia con el equipo en esa ronda tenemos por acá náufrago piltoviano es un maestro de armas también 3 de maná es multiregión tiene adáptate nos va a dar un maná de hechizos 2-1 en cuanto a estadísticas cuando me invocan improviso vale es una nueva palabra clave vamos a ver de qué se trata elige una de dos opciones aleatorias de un conjunto de equipamientos o de equipos para equiparlo a este aliado si el aliado no se ha jugado desde la mano es decir se ha invocado por ejemplo equipa un equipamiento aleatorio en su lugar vale es decir nos va a dar la opción de escoger entre dos opciones un equipo o una arma para el aliado si lo invocamos pues bueno solamente va a poner algún equipo o arma de forma aleatoria como en el caso de esta carta de firet que la vamos a ver más adelante entonces sabiendo esto ahora si vamos con pastor errante 3 de maná maestro de armas es multiregión 2-2 en cuanto a estadísticas al jugar elige a un aliado y este improvisará es decir vamos a poder elegir entre dos equipos para ponerle y si no lo haces yo improvisaré es decir podemos elegir si a un aliado o esta misma carta lo cual le hace muy versátil y pues muy buena digámoslo así buena para mi gusto atrapa nuevo hechizo de 1 de maná de tipo ráfaga multiregión doy más 1 más 1 a un aliado en esta ronda o lo equipo con un equipo en la mano que cueste 2 o menos vale así que puede ser una carta interesante para mazos que se centren en equipos la verdad y pues aparte es maestro de armas por lo tanto pues está perfecta para llevarla por ejemplo con los mazos de Jax yo creo que van a salir muchísimas versiones de ese mazo con el nuevo campeón así que vamos a ver si esta carta se puede quedar en las versiones más optimizadas vale tenemos también la reparadora 5000 nuevo equipo 2 de maná da más 2 de ataque al aliado que lo porte y aparte ataque rápido así que pues está muy bien está excelente más 2 de ataque y ataque rápido la veo muy buena estofadolor más 1 más 2 y pues daría lo que es impacto al aliado que la lleve amuleto de las arenas más 2 más 1 y daría temible al aliado que se le equipe golpe de pescado más 2 de ataque y arrollar vale al aliado que la tenga equipada rastrillo mejorado más 1 de ataque en este caso y la palabra clave explorar vale 2 de maná está bien vale la palabra clave es buena y autoridad pastoril que esta da más 3 más 2 pero a cambio de eso no vas a poder bloquear con esa carta es decir da muchas estadísticas pero pues si una este una parte negativa que es en el que no vas a poder bloquear ya con esa carta entonces pues esta carta yo creo que por eso no se va a ocupar la verdad es buena en cuanto a estadísticas pero yo creo que por esa razón puede que no se termine ocupando no lo sé tenemos por acá otro equipo más carrete de combate 2 de maná más 2 más 1 y al atacar restablezco 1 de maná de hechizos muy interesante este equipo por cierto la verdad muy muy interesante asa dolor vale otro equipo 2 de maná más 2 de ataque y dureza al aliado que lo porte interesante aquí tenemos a firet que es el que habíamos visto en la imagen anterior explicando lo de improvisar que bueno es una 1 de maná 1-1 es multiregión no puede bloquear y cuando me invocan improviso es decir pues vamos a poder equiparle algún arma a esta carta digo obviamente el arma pues va a ser lo importante aquí no tanto el esbirro sino elegir el arma adecuada para poder estar ocupándola pues varias veces durante la partida en algunos otros aliados una vez que esta carta pues muera porque pues de hecho como ven tiene incluso hasta endeble entonces pues esa carta siempre nos va a durar eso un turno vale un turno entonces está o sea digamos pensándolo de esa forma por tema a ver qué arma nos toca y si es una carta o un equipamiento muy bueno pues ya nos va a servir mucho durante la partida pues creo que puede ser una opción interesante tenemos también maestra pescadora Jonia es maestro de armas vale es multiregión 2 de maná 1-1 cuando me invocan lanzo improvisar así de simple gente y pues bueno estas han sido todas las cartas que se han revelado hasta el momento de la nueva expansión el despertar aquí en Legends of Núiterra me gustaría leerte en los comentarios qué te pareció este nuevo campeón está interesante qué te gustó qué carta fue tu favorita o con qué otro campeón ves un mazo junto con este junto con Jax déjamelo también por acá en los comentarios los voy a estar leyendo también ya sabes que me puedes regalar tu buen like y suscribirte al canal para apoyarme compartirlo para seguir creciendo como comunidad y pues sin nada más que decirte te veo hasta el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!